A veces intenso deseo desollarme y intimidar Entonces pueden meter la pata donde almejas ven cadear O piensan que ha caducado, era el lado equivocado No cerré bien el candado o dispare sin mirar No es extraño que me ocurra que la hace sin explicar Una invasión americana con las mareas del mar Con lavarse las orejas, el color de aquellas lejas Un eructo de lentejas o un cómic de supermai Y es por ello que os suplico que me duela el pescojón Si me pilláis infragantil Inconexo, aburrido, ofensivo, sin razón Si me pilláis infragantil En ocasiones me preocupo por haber quedado mal Me compliqué un plan insoportable y solo quería hablar Con tardos o trechorradas, no preocuparme por nada Charlar del agua pasada o del agua por pasar Descontrolándome me sucede que de vez en cuando no más Que doy a luz medios discursos sin detenerme a pensar Con estrofas elegantes, rebuscadas y pedantes Sin ilvanar ni un guisante y sin chicha que cortar Y es por ello que os suplico que me duela el pescojón Si me pilláis infragantil Inconexo, aburrido, ofensivo o sin razón Si me pilláis infragantil Na 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 na